Ahí está perfecto, 1.357 litros Vamos a conocer este paso, el paso Pichachén Saliendo a Antuco Son como, bueno, según el letrero que estaba al inicio de la ciudad decía 80 km Pero ya debo haber hecho 5 km, atravesando la ciudad Un poco menos quizá Así que me queda por lo menos para, yo creo que no voy a estar en la frontera antes de una hora y media Y bueno, de todas maneras, este paso tiene una trágica historia Y se la voy a contar más adelante Pero si estás viendo el video y eres de Chile, seguro que ya con el solo hecho de mencionar Antuco Recordarás a lo que me refiero Una tragedia que ocurrió el 18 de mayo del año 2005 Hace casi 20 años atrás Música 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 O�ふ Música 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 Gracias por ver el video. Acá vine hace varios años atrás, en el 2018, para sacarle el rodaje, me acuerdo, a mi primera Royal Enfield Himalayan, a la Pitufina, cuando todavía no era Pitufina porque era color negro, el color original. En ese tiempo vine con Andrés, de terapia en moto, y pasamos un muy buen fin de semana porque venimos para acá, en esa época que era para las fiestas patrias de Chile, era para el 18 de septiembre. A la concha de tu madre, casi que pasó cagando. Para el 18 de septiembre, para las fiestas patrias de Chile, por tanto había nieve y el paso estaba cerrado, así que llegamos hasta por acá nomás. Nos tomamos un par de fotos con vista a la laguna, y eso fue. Y dije algún día volveré y cruzaré Argentina. Y hoy es el día. ¡Gracias! 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 Pienso que me va a costar hasta hablar. Una vez que estaba ahí en el memorial, la verdad es que me embargó una angustia. Está, no sé, está como cargado el lugar. O quizás es normal que, ante esta tragedia, a uno le pase esto, le venga una... como que se te cierre la garganta, la verdad. Tienes ganas de llorar, de hacerse mil preguntas. La verdad es que me pierdan conmigo que el libro de Oro deипadero11. ¡Gracias! La verdad es que me da todo y tú se me ayude. Tienes ganas de llorar, de hacerse mil repuativo y se te despediendo. ¡Gracias! La verdad es que me da todo el día. La verdad es que me da todo el día en el momento. Es difícil que me da todo el día. La verdad es que me da todo el día es que me dá 40 de mi côté. La verdad es que me BECCA y lo que me da todo en la vida. Es bien que mucha de la verdad es que te despediendo. La verdad es que me da todo el día a todo el día. Y de la gracia. Gracias por ver el video. Bueno, y desde acá hasta la frontera, o hasta en realidad hasta donde deberían haber llegado ellos marchando, es que uno se va encontrando con pequeños memoriales que indican el lugar exacto en donde encontraron al fallecido, en donde encontraron al soldado. Por acá se pueden ver ya varios monolitos que indican de que fue hasta acá, en donde dieron sus últimos pasos. Que no pudieron seguir, no resistieron más las bajas temperaturas. Bueno, esa mañana había menos 35 grados. Bueno, posiblemente, claro, cuando partieron no estaban tan malas las condiciones, pero una vez que comenzó a avanzar el día, comenzó esta tormenta blanca, y lamentablemente las instrucciones fueron de continuar la marcha. Algo que no se dio derecho, y en donde sí hubo responsables que, entiendo, fueron sancionados, pero lamentablemente las familias no van a tener de regreso a sus 45 hijos, hermanos, padres. Bueno, una historia muy trágica, que un poco enluta lo maravilloso de este paisaje, lo maravilloso de este paso, de este paso Pichachén. Pero una historia que no se debe olvidar, porque es el resultado de malas decisiones. Y cuando, y lo peor es que, es que teniendo conocimiento un poco de, o suponiendo deber de tener conocimiento, se insistió en hacer esta marcha absurda. Y ahora que me estoy metiendo en arena. Y ahora que me estoy metiendo en arena. Terreno bastante arenoso. Que no la pone nada fácil, la verdad. Pero está, está muy bonito el paisaje, que les puedo decir. Dejando de lado la, esta tragedia. Recordemos que este paso, el paso Pichachén, es un paso muy agreste, muy poco transitado. Que queda cerca de Los Ángeles. De la ciudad de Los Ángeles. En la zona centro de Chile. Y a 41 kilómetros de Antuco. Bueno, eso lo puedo decir ahora, porque estoy calculando el consumo de combustible, desde que cargué. Y cargué exactamente hace 42 kilómetros atrás. Muy, muy bonito, muy agreste. Uy, con esta arena de mierda. Que te hace apretar los dientes. Apretar todo el cuerpo, la verdad. Muy aventurero. Hasta el momento lo estoy pasando muy bien, muy recomendable. Bueno, este paso se habilitó este año, hace muy poco, el primero de febrero. Ya estamos a 9 de febrero. Hace poco más de una semana. Y es un paso que abre solamente en época estival, época de verano. El resto del año permanece cerrado, porque... Se torna prácticamente imposible cruzarlo. No hay mantenimiento. Porque en invierno acá neva muchísimo. Estamos cruzando la cordillera de los Andes. Y ahora no vemos nieve, porque es verano. Pero entre... Entre mayo... Y septiembre... Esto está cubierto de nieve. Todo en esta área. Ay, 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 ay. Porque voy con la presión bastante alta, la verdad. Le puse un poquito más incluso Por la carga que llevo Pero pensando en el asfalto No en este tipo de superficie Vamos a ver hasta dónde aguanto ¿Qué hago acá? ¿Me voy por la ruta original o tomo el desvío? Si recuerdan en Campo de Piedra Pome Por continuar por el camino original Lo pasé muy mal Así que esta vez voy a tomar el desvío No, qué cagada hice, loco Debería haber tomado la puta ruta principal Y haber desinflado los neumáticos un poquito Acá Mierda Prefiero la calamina A estarme enterrando en la arena La verdad No sé qué prefieren ustedes Vibrar O enterrarse No sé qué 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 Andarra son las 5 de la tarde yo no sé si es que este paso está habilitado hasta las 6 o más tarde creo haber leído que hasta las 6 por eso me debo apurar un poco porque me quedan unos 25 kilómetros control fronterizo a 52 pichachén 26 vamos a los barros carabineros de chile tenencia a ver si es que hay alguien para preguntarle el horario cómo está muy buenas tardes oiga le pregunto cómo anda pienso pasar a argentina el paso está abierto hasta aquí ahora sabe usted hasta las 7 será imposible que hasta las 6 muy temprano las 6 para época de verano a las 7 ustedes cierran y no pasa nada más allá entonces deben estar como está buenas tardes a las 8 el pichachén claro ayer me dice melipilla llegué cerca de santa bárbara pasé noche y hoy día para acá para ahora voy a pasar noche en cabiagüe y luego incierto para el sur lo único que sé que voy al sur sur de argentina y sur de chile hasta no sé hasta hasta donde decía más adelante sí el carabinero me dijo que en 20 minutos llega vamos a ver qué tan cierto es eso son las 5 7 de la tarde o sea debería estar allá a las 5 37 vamos a ver qué hora llego al paso y y Puede que lo que se observa allá sea la parte de aduana y de migración. Ya espero. ¿Qué onda? ¿Por qué está cerrada esta weá? Una wey que está cerrado. 5.56. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a usted. Qué bueno. ¿Para dónde va? ¿Para Argentina? Ya. ¿Pero el espacio que la moto? ¿Sí? Ah, ya, ok. Gracias. Qué tranquilizador. Bueno, y todo Chile está en luto porque estábamos hablando ya de una tragedia, la tragedia de Antuco. Pero hace un par de días atrás falleció el expresidente de la República, Sebastián Piñera. Y se ha decretado duelo nacional. Y también se junta con el devastador incendio que asotó a la quinta región y también algunas otras partes de Chile en donde ya van 130 fallecidos. Y todavía van cientos de desaparecidos. Ha sido una mala semana para Chile, la verdad. Coincidentemente, el monolito, el homenaje a los fallecidos en Antuco, fue obra de Sebastián Piñera. Ese capotoso helicóptero, hace un par de días atrás. Él iba de piloto. Vale, dale, dale, me etiquetáis. ¿Cómo? Dale, ¿ya le avisaron a los argentinos? Listo, gracias. Chau, chau. El último en cruzar. Son las 6.12 de la tarde y efectivamente cierran a las 6. Al límite, al límite. Entré al paso 4 para las 6 de la tarde. Así que ya saben, me decía el funcionario, que el de investigaciones de que el paso está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en época estival. Se cierra marzo y la fecha va a depender mucho del clima, de las condiciones climáticas. El tiempo está abierto latino. Caleta marzo y la fecha va a depender mucho del clima. que ganas de haber subido el cerrito ese pero por razones de tiempo la verdad que no puedo todo sea por respetar los horarios y el tiempo y el tiempo de los funcionarios uy, sí, menos mal que tengo una moto liviana con una moto pesada yo creo que ahí se me cae está muy suelto eso creo que ya estoy cerca de la oficina de migración de Argentina ¿qué tal? buenas ¿cómo estás? soy el último al límite sí, pero le habían avisado al lado chilero, ¿no? igual, hasta las 7 ¿ustedes atienden hasta las 7? claro, hasta las 7 ah, estamos listos son 10 para las 7 ¡chuu! ya y ahora de manera oficial puedo darle la bienvenida a Argentina hola hola Liza how do you do I'm writing you a letter I hope it reaches you I know it's been a long time That you heard from me I'm still kicking around Here in Tennessee I heard you got a new place I heard you got a new job I heard you got a haircut And it looks real nice Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new name I hope it treats you right And before you toss this letter away There's something that I've got to say An aeroplane Shooting across the sky Can surely take your body To a new place for a while But some things stay No matter where you go Do you still love me last, babe? Please tell me yes or no When the world turns up Do you still love me? Do you still love me? I don't you know How you'll be a new place